...pulso, a través también del 351-859-0858, se pueden estar comunicando para hablar con Coqui y cantar con Coqui. Queremos mensajitos, quiero escuchar a los que me digan hola, Coqui. Hola, soy mi Ramírez, soy Gonzalo Zubane, más conocido como Marco, del Banco Galicia. Bueno, Coqui, te quería mandar un beso grande, toda la mer del mundo para tu nuevo programa, tu nuevo emprendimiento, La Rompe. Fernet con Coqui es un muy buen título, aunque yo soy más cervecero, ¿no? Ya voy a pasar el chido de mi cerveza. Bueno, les mando un beso grande a vos y a todo tu equipo, me imagino que no estás sola. Así que, bueno, los lunes a viernes, ahí, por la 95.1, Fernet con Coqui. ¡Ay, mi amor! Te mando un beso, te quiero, Gonzalito. Ojalá que nos esté escuchando con la aplicación que se le haya bajado. Conocen a Marcos, de Banco Galicia, el que hace de estúpido, mi vida. ¡Ay, pobre! Está con la esposa y... Con Claudia, con mi amor, lo amo. Él ha sido compañero mío en el Club de los Estafadores, gran, gran colega, compañero, generoso. Parábamos ahí camino a la autopista, en Milénica, nos dividía en el departamento, yo en el otro, uno al lado del otro. Gran compañero, la hemos pasado bomba, le agradezco, súper generoso, Gonzalito Suárez. Entonces, escuchame una cosa, tenemos sorteo. Pero, Coqui, ¿les explica a la gente cómo es la aplicación para escuchar la... Sí, la aplicación es así, van a su, ¿cómo se llama? Play Store. Claro. No, Play Store. Play Store. Buscan y ponen Pulxo, con X, FM 95.1. Ahí les aparece el toque nomás. Buscan el ícono, obtener, bajar, ponen contraseña, bla, bla, bla. Ahora, nos pueden mandar mensajes y nos escuchan en cualquier parte del mundo, acá, Suiza, España, o donde sea. La gallega escucha Pulxa. Recalculando. ¡Eh! La gallega, por favor. Ah, bien, esta vez lo dijo bien, bien. Se le está yendo el efecto del pernés. Se le está yendo, me parece que hay que darle más pernés con ti. Lo que pasa es que la gallega quiere ya estar escuchando a usted, acompañada con la gente que llame para cantar, porque la gente quiere cantar. Nadie llama para cantar. ¿Usted se anima a cantar, Claudio? Yo ni el himno puedo cantar, Claudio. ¿Por qué? Pero acá tenemos a nuestro compañero que quiere cantar. Claro, Andy, se anima a cantar con Coqui. Por supuesto, ¿cómo que no? ¿Quién va a cantar, Claudio? La vaca, Lola, la vaca, Lola, la tiene cabeza. Flavia tiene muy buena voz, Flavia tiene muy buena voz, ¿eh? No, Coqui es la única que pone buena voz en esta mesa, chicos. No, con puta buena cosa. Estoy, ay, ahí está, porque, ay, sí, estábamos. La gente, la gente, la gente. Ay, me muero, me muero. La banda de cuarteto más grande de Córdoba. Si yo digo eso, ¿quién es? Si quieres, lo mejor es la barra. No, me muero. La banda, señores. Uy, ¿cómo les robo tema? Hago todos los temas a la barra en mi show. Soy una ladrona mal. Y tengo el honor, el honor, antes de presentarlo, a ver, se viene el aniversario bodas de plata. Para la gente que nos está escuchando en el resto del país, en el mundo. La banda de cuarteto, número uno de Córdoba, la barra, señores. Tengo el honor de tener en mi línea telefónica, aquí, en Fernet con Coqui, a uno de sus dueños, de sus músicos principales, el bajista, mi querido amigo, vecino, Carlitos de Piano. Hola, Carlos. Hola, Coqui, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. Carlitos, muchas gracias por esta comunicación de arte hasta que lo logre. No, no, todo bien, todo bien. Sobre todo viniendo de tu parte. Sí, aparte, bueno, para la gente que no conoce a Carlitos, yo les digo que es un caballero, un divino. Cada vez que me ve con mi madre en los shows que nos cruzamos en el barrio, nos saluda, para con ese auto tan hermoso que tiene. Y nos saluda donde estemos. Así que te agradezco esta comunicación. Charlie, escúchame una cosa. Se vienen los 25 años de la barra. Un honor poder comunicarme contigo. Le contamos un poco a la gente de qué se trata. Van a hacer una... Es como que le van a devolver a la gente un poco tanto amor con una entrada gratuita. Nos decís bien qué día. En realidad lo más importante, más allá de todas esas cosas que vienen a raíz de la idea, es que teníamos ganas de hacer un evento donde pueda ir toda la familia. Claro. Un evento que va a ser un domingo a la tarde, el domingo 29 de septiembre, ahí en la Avenida Politería, en el 100. Claro. Donde, bueno, pretendemos que todo aquel que alguna vez fue parte nuestra, fue parte de los shows, de comprar un disco, lo que sea, tenga la posibilidad de ir, aunque sea, a pasar la tarde y a mirar un poco y a escuchar un poco de música. Pero entonces tiene... Como a las 11 de la noche eso se va a terminar, así que... Claro. Nada, empieza temprano, tipo 4 por ahí, con artistas invitados. Claro. Y bueno, cerraríamos nosotros con un show con toda la historia del grupo. Qué lindo, claro. Qué bueno que hayan pensado en que sea para toda la familia, porque en ese horario, un domingo. A ver, ¿quién no tuvo a la barra en su vida? Una canción, un disco, tiene que ir toda Córdoba. Toda la fiesta. Eso va a ser una locura, va a ser como los Rolling Stones en Río. Todos los cumpleaños dice que está la barra. O sea, van a cortar ahí la zona de Patiolmos, va a ser una locura eso. Qué lindo. Sí, en realidad va desde el Hotel Amerian, desde la Plaza de la Esape, para el lado del Buen Pastor. Ah, ok. Para el lado de Plaza España, digamos. Claro, esperamos que haya una linda tarde y que vaya mucha gente. Pero van a tener que filmar con un dron, porque eso se va a llenar. Nosotros con Coqui vamos a ir, pero a no ser que nos perdamos, porque si no... No, yo voy. Recalculeando. Tenemos a la calle del GPS, disculpanos acá, Carlos. Se ha tomado unos fernés y dice malas palabras, cualquier cosa dice. Recalculeando. No, ¿cómo recalculeando? Pero por favor, ubíquese que estamos hablando con una estrella del Cuarteto Cordobés. Che, Carlos, qué lindo que hayan pensado en la familia. Entonces, quedan todos invitados porque es entrada gratuita, pueden ir con su familia. Me imagino que va a estar todo perfectamente en orden, van a poner mucha seguridad para que la gente la pase bien. Yo me imagino... Sí. Nosotros hemos demostrado a través de estos 25 años que no hemos hecho nunca las cosas así nomás. Está todo previsto. Lo que pasa es que por ahí, nunca te salvas de alguna crítica o de alguien que no está de acuerdo o que alguien que no le gusta, que la gente se divierta. Entonces, bueno, siempre va a haber alguien que... Eso nunca se puede prever, Carlos, exactamente. Siempre va a haber un destino. Claro, pero... Pero bueno, la idea es sana, la idea es devolverle al pueblo de Córdoba, pero no en dinero. Por eso es que lo de la entrada gratis o lo de show gratuito, para mí pasa un segundo plano, no es esa la idea. La idea es devolverle un show a la gente. Claro. Y bueno, eso es lo que más valor tiene. Y aparte, nosotros queremos, nosotros queremos esa foto, ese Córdoba que nos diga feliz cumpleaños y ya está, ¿me entendés? O sea, porque convengamos que son 25 años, no vamos a volver a cumplir otros 25. Qué lindo lo que va a ser esa foto desde un dron con toda la avenida Yrigoyen bancándolos. Ahí no, me muero. Acá Andy, un colega, te quiere hacer una preguntita. ¿Cómo andás, Carlos? El placer de estar hablando contigo. Te hago una consulta. 25 años, 25 años. ¿Hay algún hit, uno de los principales que decís, este nos representa por el momento en que lo sacamos, el que lo representa como la banda, como la barra? Mirá, el tema que hizo el quiebre, el tema que hizo el quiebre de pasar a ser un grupo nuevo a un consagrado fue la carta. Claro. En el quinto disco de la barra. Te estoy hablando ya hace 22 años. Después hubo muchas canciones muy lindas. La canción que a mí más me gusta de todas las que hacemos se llama Así no te amará jamás. Sí, sí, más. Pero hay un montón. Nosotros estamos recorriendo un poco, armando el repertorio para lo que vamos a hacer y tenemos para tocar temas muy conocidos, pero durante tres o cuatro horas, ¿me entendés? Sí, claro, no pueden parar. Bueno, la carta es una de las que yo les robé, obviamente, que la canto en mi show. Que muy buena versión hiciste. Una versión con el piano, romanticona, y después, pum, para arriba. Acá la tengo a No te molestamos mucho, Carlitos. Acá la tengo a Flavia, que te quiere preguntar algo más. Carlos, mirá, ustedes ya pasaron las bodas de papel, las bodas de algodón, las de cuero, las de seda, las de madera, las de hierro, las de la... Tantas, tantos tipos de bodas. Sí, porque acá tenemos toda la información. Pero actualmente estamos hablando de 9.131 noches compartidas. 25 años son 9.131 noches compartidas. Ah, ¿ese dato lo tenía? Un estadio. ¿Estás recalculando? 9.000 y pico de noche, eso no lo habíamos... En estas más de 9.000 noches que has compartido con el resto del equipo, ¿cuál es esa que para vos marcó un antes y un después, pero por la anécdota graciosa? ¿Qué te acordás? Algo lindo, claro. Ah, me matas, algo lindo. Claro, son tantas, o graciosas. No, porque tenía una emocionante, pero... Ah, sí, la queremos. La viva pensando. Bueno, cuando estuvimos tocando en la primera gira de España... Sí. ...en Barcelona, que fue el segundo show, porque primero hicimos Madrid, un martes y un jueves en Barcelona, en la sala bikini, si no me equivoco. Terminamos de tocar y había mucha... Porque ese fue el show más grande. Porque vino gente de toda Europa a vernos ahí, porque quedaba más cerca Barcelona que Madrid. Y había muchos más amigos que hacían mucho que no veíamos y nos quedamos en camarines charlando, bueno, gente que hacía muchísimos años que no veíamos. Y en un momento dado, uno de los productores del evento, que había viajado desde Córdoba con nosotros, en realidad nuestro representante de Hijo Gráfico, nos dijo, muchachos salgan porque afuera los espera toda la gente. O sea, salgan a saludar. Sí. Afuera del boliche, porque ya los habían sacado, porque ellos acostumbran a hacer el show temprano, y después abre como boliche el lugar. Ajá. Son salas como la sala del rey de Córdoba, una cosa así. Claro. Y, bueno, salimos, me acuerdo que estábamos sobre algo un poco más alto, sobre como una tapia, así la gente estaba más abajo en una plazoletita. Sí. Y cuando salimos empezaron a cantar el himno y ahí se pudrió todo, porque ahí yo me la vi adorar. ¡Estás jodiendo! La gente empezó a decir, gracias por traernos Córdoba, a alguien se le ocurrió decirle a la gente del lugar que vendieron fernes, no entendían nada los barcelones, los catalanes no entendían nada. Y vendían fernes, y bueno, eso realmente fue muy fuerte. Qué lindo, Carlos, me lo imagino, se me pone piel de gallina, yo siendo cantante, imagínate ese momento. Escuchame, Carlitos, no te queremos molestar más ahora, pero queremos comprometerte a ver si la semana que viene podés venir vos, lo vamos a invitar a Molleja, a ver si pueden venir al piso, para que nos sigan contando todas estas anécdotas. Son la banda de cuarteto más grande del mundo, porque han recorrido, claro, Europa, todo. ¿Te comprometemos? ¿Te venís una tardecita? Yo me comprometo, yo me comprometo porque aparte sé que que te tengo que cumplir, porque si no me encontrás en el barrio... Estamos cerquita, la gallega, a ver si te puede guiar, ¿usted sabe cómo puede llegar Carlitos de piano a la radio? Sí, a la derecha y a la izquierda y recalculeando. ¡No! ¡Qué respetuosa, por favor! ¡Gracias, Carlitos, te queremos! Dale, la semana que viene voy a ir al estudio. ¡Bravo! ¡Chau, chau, chau! Un poco de hielo, mucha música, mezclamos con diversión y nos tomamos todo el tiempo.